¡Súbame la cámara y entiende las luces, señor director! Para darle la bienvenida al sexto día, la opción de los sábados por la noche diferente. Hoy tenemos un programa cargado de alegría y de color. Por eso vamos a empezar con la primera nota, el talento móvil. Esta semana Morelia García salió con el talentosísimo Renzo Winder a buscar más talentos. ¿Quieren ver qué contaron? ¡Adelante, señor director! Y llegamos al parque zonal de Huayna Capa, en San Juan de Miraflores. Y el talento móvil se arma en 3, 2, 1. Y con esta alegría nos recibe la gente más chéverengue de San Juan de Miraflores. Arrancó el talento móvil con una versión especial y hoy tenemos a un invitado de oro. Él es un papacito. Es un Adonis, directamente desde la radio más sonada y escuchada del Perú. Panamericana. Ah, no, no es Panamericana. ¿Y qué? ¿O qué? Moda, güey. ¿Verdad? Es radio. Moda te mueve. Le dicen el macho, aunque muchos también le dicen el mocho. Con ustedes, Receto Winder. Así es, mi querida Morelia. Y así es, chicos, del sexto día. Tomé un Receto Winder de los Zapatos Largos. Me encuentro este día con ustedes en el talento móvil. ¿Y sabes qué? Morelia, déjame decirte que yo esta edición del talento móvil estaba esperándola. Eso. Ya tenemos a nuestro primer participante. Se dice que en frasco pequeño viene lo mejor. Así que vamos a presentar a este pequeñito que la rompe bailando. Rencito Winder, cuéntame, ¿con quién estamos por ahí? Estamos con el gran Queren, que viene de dónde, Queren? De Lima. De Lima. Aplausos, por favor, al público. Ay, ay, ay. Él es el pequeño ingeniero bailarín. ¿Quién te ha enseñado a bailar? Pero cuéntame la verdad, ¿el papá o el vecino? La verdad es que el señor no tiene pinta de que baila nada, por mi madre. Por eso, el señor no tiene pinta de que baila. Ni siquiera el cacharro tiene de chiburo. Señor disc gay, ponemos la música en tres, dos, uno. ¡A bailar! Cada vez que le veo, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él. Sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando, no sé, no sé. ¡Muy bien! Seguimos en busca de talentos y nuestra siguiente participante está dispuesta a devorarse el escenario porque ella es una licuadora andante. cuando bailas, Dios mío, te deja huesito. Rencito Winter, ¿con quién estamos, por favor? Cierto, cierto, Morelia. Ella es una licuadora, pero una licuadora familiar. Y además, déjame decirte una cosa. No es la viajera Plasencia, no te estás confundiendo. Es ¡Denis! ¡La plaza! Si usted es mayor de 70 años, cuídese, que le da un paro cardíaco con este baile. ¡Viene con las palmas, señores! ¡Voy a más! Movimiento de cintura, movimiento de cadera, movimiento de los hombros, báilalo como tú quieras. ¡Rópela! ¡Cuántas pilas estas tú, por el amor de Dios! ¡Una! ¡Qué increíble! Por favor, ¿dónde está esa palma para nuestros participantes? Mi querida Morelia, atención, ¿ah? Porque tenemos una artista que ha venido a participar, pero parece que esta chica es conocida. Atención, y viene en su propio automóvil directamente hasta este talentomóvil. Pero, Rencito, ¿de qué me estás hablando? Morelia, viene con todo su equipo de seguridad, está su chofe. Viene con su sugar daddy. ¡La Chey Chey! Señoras y señores, ¡qué rico! Con dos gotitas, eso sí, con dos gotitas del depredador. ¿No estamos allá? Rencito, pero yo creo que es el espíritu de Sheila Rojas. ¡Ah, no! Pero sí, la Cotito, señoras y señores, nuestra amiga la Cotito. Un aplauso, chicos, un silbido, un silbido. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es su talento para venir acá al talentomóvil? Soy modelo, bailarina y actriz. ¡Listísima, por favor! Música, señor DJ. Comienza el show. Hoy nos sentimos, hoy nos sentimos con más ganas de ver que vivir. ¡Quiero algo! ¡Quiero algo! ¡Quiero algo! ¡Quiero algo! ¡Quiero algo! Lo único triste es que vamos a tener que mosaicar varias partes porque la verdad que tú prácticamente le sacas casi un ojo al camarógrafo. 100% natural, ¿verdad? No hay nada platificado, todo 100% como... ¿Puedes tocarse de usted? ¡Oye, no! 100% real hoy, pues, me parece una pata de garza. ¡La tocó! ¡La tocó, muchachos, Rencito, ¡Vive! ¿Qué opina nuestro querido timeline del talento? ¡Correcto! El público, por favor, ¿qué opina? Definitivamente el talento está peorrabiando, la gente. Rencito, pero yo siento que nos falta una chispa de payasada. Cuando el humor lo combinas con el talento y con la belleza y ya estamos ahora con la bellísima cantante que se llama, ¿cómo? ¡Lady Show! ¡Ay, ay, ay, Lady Show, chicos! ¿Y ustedes? ¡Ah! ¡Ustedes son sordomudos! ¡Sí, señorita! ¡Es una grande cantante, mami! ¡Mi abuelita! ¡Mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita! ¡La mamá de mi mamá! ¡Mi abuelita! ¡Mi abuelita! ¡Mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita! Lo muerto, lo muerto y me dice. ¿Qué les parece mejor si cantamos los tres? Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito, tum, tum. Que me den a mí, que me den a mí, que me den a mí, pasito, tum, tum. Que me den a mí. Arde, papi. No es Barney y sus amigos, es el canguro más y sus pasos prohibidos. Arturo Fuentes y este muchacho, ah, no, perdón, Julio, me había confundido. Julio Fuentes y en realidad el muchacho está espectacular. Vamos, un cinco, cangurito, un cinco. Ahí está, ahí acá no. Muy bien, dale, sí, recito, a bailar, vamos, canguro. En aquí, get to, aquí, get to, en aquí, get to. Agente, agente, arriste mi pronto. Porque una locura, voy a cometer. Pach, 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 yo grabé faistando. ¡Anaconda! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vamos, no es el tambor! ¡Oye, oye! ¿Qué? ¿Qué pasó? Oye, ese compadre, ¿qué es? ¿Qué? El rival le va a hacer chicharrón, chavitito. Desde la huerta de Yolo Polastri. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es él? Aunque te parece que está un poquito dormido, pero toma. ¡Buena! Aunque es el chanchito pandémico, creo. Oye, ese chanchito no lo ha dado a comer en seis meses, Pach y Mar, ¿eh? ¡Buena! Esa, esa, esa. Mmm. Pero, esa, oye. Oye, pero antes te han mostrado su talento, te han desatado de la pasión. Acá, ¿qué pasa? ¡Ah, conmigo! No, cuidado, ¿qué pasa, por favor? ¡Oye! ¡Dios mío! ¿Pero qué pasa? Por favor Estamos en horario Protección de menores Chicos, mejor váyanse por ahí nomás Un aplauso por favor A los muñecos eróticos Seguimos entonces en busca de más talento Por supuesto que sí, talento sobra Así que vamos a encontrarlo Vamos Y yo me complazco realmente de presentarte A un Michael De mi nombre es Michael Cervantes Soy Michael Jackson Perlano desde 1984 Él acaba de salir al cementerio, creo Lo que pasa es que vine de grabar justo el remake Del videoclip de Thriller Métete el gritito de Michael Jackson Para este hermoso público, por favor ¡Ay, qué fuerte! ¡Se raya! ¿Pero qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Ay, el extranjero en la tierra! ¡Ajá! ¡El recito vuelta! Oye, qué lindo O tiene hongo, si está que le pica el pie ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Pero si todo lo vamos atrás! ¡Oy, no! Oye, cómo mueve Polimar, ¿eh? Y ahora sí En el talento móvil de al sexto día El gran Michael Jackson ¡Ah! ¡Ajá! 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 Talento sobra aquí en esta caravana Que está muy bonita! Estamos con el gran Eric Preciosa Y estamos con todo el talento de este muchacho Que no solamente es cómico Sino que también improvisa Y hace mil cosas que no nos interesan N Engine cumplor ¡Gracias! ¡Qué chichongueabús! ¡Qué chichongueabús! ¡Es talento móvil el sexto día! ¡Rencito! Estamos llegando a la parte final y nuestros concursantes están comiéndose las uñas. ¡Qué nervios! ¡Rencito! Que es momento de encontrar al tercero, segundo y primer puesto que hoy, por si acaso, el gran Rencito Wigner, que tiene ojos clínicos para verificar el buen talento peruano, nos van a decir quién es el tercer lugar Rencito. Se lo lleva una persona, quien ha hecho ganas de entrega. ¡Cotito! ¡El tercer puesto con los 100 dólares! ¡Eso, para la Cotito! ¡Vamos al segundo lugar! ¡Adiós! ¡Eli! ¡Adiós! ¡Bien ruquitas, Eli! ¡Bien ruquitas! ¡Eli lo celebra por su acrobacia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esta decisión está en tus manos! ¡Vamos al primer lugar! ¡Por estos 200 dólares! ¡Michael Lazo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vicente! ¿Vamos a estar acá? ¡Lima, gracias por la invitación! ¡Gracias a la gente del Club Sonal Guayna Capa! ¡Espectacular realmente la instalación! ¡Perfecta! ¡Es para hacer la grabación! ¡Y de verdad que un sitio muy bonito! ¡Rencito, ya has visto el bus que tenemos! ¡Un bus elegantísimo! ¡Muchas gracias a nuestros amigos de Mirabus! ¡El mejor tour de Lima! Y ya sabes que no me pueden encontrar a través de radio, no te mueven con la música, que está de moda. ¡Chao, chao! ¡Gracias! Tenemos que agradecer de manera muy especial a Rencito Winder. Oye, Renzo, pues tienes que venir al programa más seguido, tienes que hacer notas, la gente te extraña en la tele. Oye, y hablando del talento móvil, yo creo que deberíamos convocar a un jurado un poquito más severo, más exigente. Yo siento que en esta semana, en esta edición, hemos sido bastante benevolentes. Así es que la próxima semana prometemos que vamos a llevar doble jurado y más duro.